Pero antes, permítame usted ir a algún otro punto de la cuenca del Papaloapan, donde está Gaspar Frías. Nos habla de familias que han sido evacuadas porque el río Tesechoacán principalmente les ha pegado de frente. También en algunas partes de la carretera, Cosa Maloapan, Tlacotalpan, ya hay cortes debido a la inundación. Gaspar Frías, muy buenas noches, adelante. Julio Morán, buenas noches. 100 familias de las comunidades de San Miguel, Xochitl y Boca del Río. Pertenecientes al municipio de Villacula, fueron desalojadas de emergencia al ser invadidas por aguas del río Tesechoacán. Estas comunidades se encuentran a sólo 15 kilómetros del municipio tlacotalpeño. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Cosa Maloapan informó que la evacuación de las familias de San Miguel, Xochitl y Boca del Río fue emergencia, ya que impactó estas comunidades en la creciente del río Tesechoacán. Julio, pues, esta creciente que llegó apenas hace una hora a estas comunidades puede afectar en un par de horas a Tlacotalpan, que se encuentra a sólo 15 kilómetros de distancia. Julio, pues, autoridades de profesión civil de Cosa Maloapan y del municipio de Amatitlán, están señalando que hoy por la noche dejen de circular vehículos por el tramo carretero Amatitlán-Tlacotalpan, ya que algunos tramos se encuentran invadidos por el agua del río Tesechoacán. Es la información que tenemos. Muchas gracias, mucha precaución, entonces, al circular por la carretera de Amatitlán hacia Tlacotalpan por la peligrosidad que representa hacerlo durante la noche. Gracias, Gaspar, que tengas muy buena noche. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Julio. Gracias.